Chicos, hoy es un día... es un día molón. Algo que la gente ha pedido y hacía tiempo que no traíamos. Peores TikToks de cocina. Solo espero que no estéis comiendo y las cosas que se ven aquí no es plato de buen gusto y nunca mejor dicho. Hostia, que bien hilado, cabrón. Vale, vamos a empezar. ¿Qué hace esta chaval? Vamos a hacer otra receta de mi tía para cenar. Vale, me ha dicho que tengo que poner un plátano al airfryer. Para empezar, está pelando el plátano como en teoría hay que pelarlo, pero hay que ser terrorista para pelarlos así. Sé que es como hay que hacerlo, pero ¿quién lo hace? Así que yo voy a estar utilizando este... Hostia, que plátano de mierda. ¿Qué es esto? Espero que así funcione. Hombre, hija de mi vida. Baja la frutería, te compras un plátano que te valdrá 50-60 céntimos. ¿Qué te estás haciendo en TikTok, hija? Que mira qué plátano. Espero que así funcione. Y aquí dentro hasta que se quede tostado. Llevas de huevo. Hay también un huevo. ¿Vale, un huevo? Le tiramos sal y pimienta. Ay, hija de mi vida, ¿pero dónde vas? ¿Pero cuánta pimienta le echa a esto, que es un challenge? Y ahora pues lo mezclamos y la metemos al fuego. Estoy preocupada porque sale tanto humo. Hombre, hija, has echado... Madre del amor. Madre del amor, pero si eso es pimienta con huevo. Madre mía, esto es normal. Voy a intentar darle la vuelta. Me lo ha salido perfecto. Voy a poner un poquito de esto. ¿Qué es eso? Pero explícame qué es eso. ¿Qué es esto? Surimi parece, sí. Madre mía, qué pinta de mierda tiene el plátano ese. Lo voy a tirar aquí encima. Tiene peor pinta ahora que cuando la saco. Porque si aún no la habéis entendido, esto es como el burrito. Un poco de ketchup y un poco de pimienta. Más pimienta. Y ahora ya lo tenemos, vamos a cerrarlo. Se ve espectacular. Cómo espectacular. Cómo espectacular. No me como yo esto ni que me paguen la monetización del vídeo que ha sacado la chavala. Hombre, ¿lo va a probar? Dime que lo prueba. Lo voy a cortar por la mitad. Por cierto, nada que ver, pero tengo un brillante en el diente. Un brillante en el diente. Me lo he ido a poner hoy y me encanta. Vale, así es como se ve. Dime que se trae un brillante ese. No, mira. Para empezar, ¿se nota que son fake estas mierdas? Aún no lo ha mordido y ya está poniendo cara de que le gusta. No le ha tocado la lengua aún. Vale, este contraste está como que muy rico. Pero si era pimienta que le ha echado un plátano podrío, un huevo, sashumi o cómo se llame eso. ¿Cómo se llama de la mierda esa? La fiesta de salchicha, tú. Y cortadas puntitas, claro que sí. El líquido. No, 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 no. Hombre, el líquido, hombre. Oh no, el meado de burra ahí. No, por favor. Un plátano para dos copas. Así que voy a agregar como tres. Si tuviera que elegir, no me picaría todo esto para el día. Voy a agregar todo el líquido. Voy a agregarle un huevo blanco. Es todo perfecto, mis amigos, aquí. Pero si ustedes les gusta tu jello. Cágate en el plato ya, si ves que tal. Ay, qué... Y dónde va a meter eso? ¿A l'orno? Protein, vegetales, jello. Vamos a dejarlo para una hora. ¿Y luego vamos a tener el plátano? Absolutamente. Y no se le sale del molde. Ay, qué asco. Ay, qué asco, loco. Ay, qué asco. Que parece la comida esta del gato enlatada. Sabes la comida esta del gato que viene en unos paquetitos cuadrados. Que es como gelatina. Hombre, por Dios. Una mierda como un templo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Make sure we get some of our relish. Cheers. ¡So good! Sí. ¡So easy! Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, este... Vale, vale. A ver. Este por ahora... Sabemos que va a haber un plot twist. 100%. Chicken on top of this. So we're gonna do the remaining cheese on top. Okay, this is a lot better. Squish the chicken. Oye. Ew, it's like tough. So we're gonna dip this now. Se lo está liando. Ahora no. Oh, yeah. Look how smooth that is. I'm gonna double coat it. Lo está rebozando. Look how compact this pizza sauce on top of this. I'm gonna fill this hole in the middle with mozzarella cheese. We're gonna do some pepperoni on top. Sabéis que por vídeo cojo uno que digo, lo probaría. Este es el que probaría. Sí, a ver. Te comes un bocado de eso y te da tres infartos. Pero... Oye. Ese yo lo pruebo yo también. Este sería el que yo probaría. Mira, si tiene buena pinta y todo. Bueno, a ver si te enseñan a comer también, pero bueno. Eso nos ha pasado a todos. Ese yo lo pruebo. Por ahora me quedo con ese. Seguramente sea el único que me quede. ¡Eh! ¡Qué guapo! No sé qué era. Ah, vale. Colorante, ¿no? Parece. Sí. Ojo. Ella. ¿Dónde está el corazón en ese ahora? ¿Y el molde? Se va a comer el molde. ¿Dónde coño está el molde? ¿Se la ha derretido? No lo ha quitado en ningún momento, ¿no? ¿O la ha quitado fuera de cámaras? Es que qué pinta de mierda. Mira, mira, mira. ¡Pum! Nada. Increíble. Uy, por favor. Hostia, es que mira qué frame de mierda, hermano. Mira, cuando cortas algo ya se mueve así. Uy, uy, uy. Súper feliz la amiga. ¡Dala ahí! Claro que sí, dándole una paliza. Sí, que hay herramientas para hacerlo, pero no es worth. Puedes pegarle puñetazos. Vale. Cereales. Vale. Lo va a rebozar, ¿no? Esta gente reboza todo. Vale. Lo masajeas. Después de pegarle una paliza, bien. Vale. ¿Qué hace el cereal ahí? No preguntes. Sí, hija, porque madre mía, no se acabará antes, ¿eh? Madre, qué rebozado de mierda. Hombre, amiga. Yo cocino mal. Niveles de que muchas veces cuando yo he ido a cocinar algo que he dicho, esto va a ser increíble, a poco ha estado de pedir chino. Pero, hombre, qué rebozado. ¿Y ahora los cereales? ¿Y ahora los cereales? Ay, por favor. ¿Por qué se sorprende que no ha visto una sartén nunca? Se va a quedar crispy. Claro, pero ¿quién quiere comer carne dulce? Mantequilla, una pelota de mantequilla. Eso no falta nunca. Sal, supongo. Me pone muy enfermo. O sea que antes de probar la cosa ya estoy diciendo es que esta es más fake que la otra aún, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya, o sea. Por favor, hombre, que ni la has probado. Mi tía... Vale, vale, cuidado. Estos son interesantes. Porque esto parece gente que sí que sabe cocinar. O sea que... Se ve un rico pan con queso. Esto es muy bueno para un desayunito. Vale, por ahora ya se ve que pilota la mía. Se escucha muy flojito, ¿no? Este. Tiene que tener la harinita y todo. Ustedes ponen el pancito acá. Mira, ¿ves? Ya como maneja los ingredientes se sabe que ya pilota. El islero. Y le tiene que hacer... ¿Ves? Estas son las herramientas que hablaba la otra amiga. Salió mal. Descantito. Cervo. Corte. Corte. Y eso porque la otra no se compraba el rollo ese, ¿no? ¡Hostias! Mira, mira. Salió mal. La cara de tu amigo menos cocainómano, ¿eh? El amigo que te dice... Nah, salimos esta noche de chill. Descantito. Cervo. Corten. Corten. Perdón, corten. Corten. Esto no es una pizza. Esto no es una pizza. Pizza vegana, pizza mis cojones. Ha salido a la terraza y ha cortado ahí los matojos que le han salido. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Lo malo es luego lo que le vas a echar, pero cuidado para los bordes. Me ha gustado eso, ¿eh? ¡Mira! No, ves, este es el momento que sobra. No. ¿Por qué? Es súper contento, ¿eh? Claro, encima se te agua, loco. Claro, la tienes que... Te la tienes que comer... Dándolo de encima. ¿Esta masa tiene una pinta, cabrón? ¡Qué flipas, eh! Buah, se me está haciendo la boca agua. Es que mira... Bien, esta chavala sí que me cae bien. No es un hipócrita, se nota que el plato no lo ha hecho ella. Tarda en decir si le ha gustado o no a probarlo, que es lo mínimo. Prueba. Aún no te ha llegado la información... Y ahí dices... Bueno... Mira, probaría el plato del chaval. Pero de esta pizza la probaría solo para poder decir que es una mierda con argumentos. ¿Por qué lo está haciendo en una nevera de playa? Va a comer de ahí un caballo, supongo, ¿no? ¡Hombre, venga! ¡Pum! ¡Toda la mayonesa! ¡Di que sí! Creo que le has hecho un poco de sal, ¿eh? Pero si te has sobromita neverita... Podría haberlo hecho en una olla. Nah, nah, nah. Estas se tienen que disfrutar. ¿Vale? No sé qué mierda era eso. Duda. ¿Está calentando la bolsa? ¿O la quita antes de que se caliente? Por favor, ¿eh? Vamos a agregar un poco de marshmallows a esto. Semi-melted. Los marshmallows son bien y melty, con la vainilla y la buta. Justo así. Realmente se va abajo para que puedas coger todas estas chips de potato. Los chips de crispies. Vamos a cortarlas abiertas en un segundo. Ay, por Dios. Este me preocupa, ¿eh? We got some of our chocolate ones here. Mmm. Great. ¿Por qué la gente... ¿Por qué la gente...? ¿Por qué los gringos cocinan? Pero aún así, me quedo con el tío ese que ha hecho lo de como carne de kebab con salsa barbacoa. Ha hecho como un... Ese cuidado. Que lo pruebas y te da un puto infarto. Pero hostias, ¿eh? Es preocupante, ¿eh? Lo de esa gente. Y la amiga de la pimienta. Madre mía, la amiga de la pimienta. Hija de mi vida.